o y me metió Dios en problema, porque hay una persona que está aquí, sacuda, limpata, que le dijo a Dios, que si Dios no le hablaba esta noche, salta, y va a soltar todo lo que no podía, y va a soltar todo lo que no podía, y va a soltar todo lo que no podía, y va a soltar todo lo que no podía, y va a soltar todo lo que no podía, Espíritu Santo de Dios, esa persona que dijo esa palabra, toma la obra y venga la tierra al altar, venga la tierra al altar ahora, Espíritu Santo, y se ve, hasta ver a mi, y se ve, a que los santitos arreglos allá, y les salta y brava canta, y brava sándalo, y le salta y brava canta, 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 y luego a ella o la sangre alst RESIDUITUOS, Y le salta y brava canta, y le salta y brava canta, y le salta y brava canta, y brava canta y brava canta, y le salta. Venga conmigo al libro de Mateo capítulo 18, Mateo capítulo 18 Aleluya Comparta Biblia con el que no tiene Gloria a Dios Santo sea Jesús Mateo capítulo 18 Es el libro fácil de encontrar Si hay algún amigo a su lado Préstale la Biblia Gloria al Señor Yo me gozo cuando veo que los amigos leen Pero más me gozo cuando ellas Hacen así levantar su mano para aceptar a Cristo Ese es el gozo más grande Gloria al Señor Me confirma con un amén Mateo 18 verso 1 Por ser palabra de Dios Se leen bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño Lo puso en medio de ellos Y dijo De cierto os digo Que si no os volvéis Y os hacéis como niños No entraréis en el reino de los cielos Así que cualquiera que se humille Como este niño Ese es el mayor En el reino de los cielos Y cualquiera que reciba En mi nombre A un niño como este A mí me recibe Santo sea Jesús Anda, vamos Yo voy a querer que usted le diga a su hermano Que está a su lado Buscando un nombramiento En el reino de los cielos Buscando un nombramiento En el reino de los cielos Haz la mancha Levante su carito al cielo Y vamos a dar gracias a Dios por las palabras Padre amado Te damos gracias por tus palabras en esta noche Dios de misericordia Recibe toda honra y toda gloria En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Manifiesta tu gloria Manifiesta tu poder Habla a este pueblo Levanta al caído Fortalece al debe Renta una vida En esta noche Dios del cielo Pase lo que pase La gloria es tuya Si tú me usas Te daré la gloria Si no me usas Como quieras Te daré la gloria Eres el grande Dentro de todo lo grande Y no hay otro como tú Señor Hágase tu voluntad En esta noche Mientras yo predico tu palabra Tu santo espíritu Convencerás de pecado Tu palabra Traerá salivar Traerá milagros En esta noche En el nombre de Jesús Amén Puede sentarse Escuchen con cuidado En esta noche A veces Dios Le da unos temas a uno Un poquito complicado Gloria al Señor Cuando El Espíritu me ministraba Acerca de este tema Gloria a Dios Me dio esta cita Y otra cita más La cual vamos a hacer mención En el mensaje Sea Cristo glorificado Yo sé que quizás Muchos dirían ¿Y cómo es esto? Buscando un nombramiento En el reino de los cielos Bendito sea el Señor Sí, porque eso es lo que Querían estos discípulos Adoran a mi alma A las glorias de Dios Cuando usted analiza Este capítulo bíblico Mientras Jesús andaba En su ministerio Mucha gente le seguía Santo sea Jesús Pero aquí Estaba aconteciendo Mando Y es que Lo mismo discípulo En un momento Desterminado Me parece verlo A ellos Claudicando Entre sí O cuestionándose Unos a otros ¿Cuál de ellos Sería el mayor En el reino De los cielos? Ahora vamos a hacer Con Dios Al parecer Estaban buscando Ser uno más grande Que otro En el reino De los cielos Pero bíblicamente Por las palabras En el reino De los cielos No serás así Atamanza ¿Cómo así? Predicanor No, 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 no No serás así Porque yo creo Que en el reino De los cielos Ahí todos seremos iguales Adoro mi alma A la gloria De Dios Todos los que logran Lo que logren Entrar Al reino De los cielos Salvar su alma Allí todos Seremos iguales Ya Cristo Glorificado Y para esto Para entrar Al reino De los cielos Hay que vencer Aquí primero Adoro mi alma A la gloria De Dios Banda Avanza ¿Y de qué Vamos a vencer Predicanor? Bueno Vamos a vencer Toda tentación Todo obstáculo Toda oposición Todo levantamiento Avanza Porque hay algo Que yo quiero Que usted entienda Yo le he enseñado Muchas veces A la iglesia Que para una persona Entrar al reino De los cielos Hay mucha actualidad De muchos requisitos Y de que usted Viene a los pies De Cristo Inmediatamente De que usted Toma la decisión De usted Servir a Cristo Hay un pleito En el mundo espiritual Porque el enemigo Se va a levantar Adorabial Para las glorias De Dios Y va a tratar De poner Toda barrera Toda obstáculo Toda oposición Para que usted No sea fiel a Dios Para que usted Trase de desagradar A su Dios Al que nos llamó A la mano Ser con los santos Haz de luchar Pero bien Me gusta el tema Que ustedes tienen aquí A la alza Viene igual A por tu hermano Sobre toda esta cosa En Cristo Somos más En Cristo Somos más Que vencedores Pero ahí hay un punto ¿Dónde es que somos Más vencedores? ¿Qué? Cristo En Cristo Aleluya Y cuando usted ve Por lo menos esta pandemia Esta pandemia Se llevó mucha gente Mucha gente Se ha faltado Ahora bien Lo que estaba Fundamentado Sobre las rocas Lo que había Verificado Sobre las rocas Esta pandemia Que puso al mundo Entero Avanza 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 Y Jesús Y Jesús Y Jesús dijo Ninguno Que poniendo Su mano En su mano En el arado Mira hacia atrás No podrá hacer No podrá hacer acto Para el reino de Dios No podrá hacer acto Así Bendito sea el Señor El Señor Santo Maestro Te pido Así Y le hace una pregunta ¿Creen que pueden beber Del mismo vaso Que yo bebo Ser bautizado Con el mismo bautismo Él y yo Creemos que poder Avanza Entonces ahí Cristo una vez más Le dice Avanza El Señor Del reino de los cielos Hay que ser Como un niño Ahora mi alma La gloria Perdió Para los que estaban Buscando cargo Un nombramiento En el reino De los cielos Bendito sea el Señor Santo Pero hay un acto Muy importante Acerca de lo que es El reino de los cielos Las palabras de Dios Nos enseñan Acerca del reino De los cielos Que será semejante A un hombre Que está agarrando Una red La firma al mar Y luego la saca Y llega de peces Y después que la saca Y llega de peces Recoge lo bueno En seco Y lo malo Echa afuera Venga a entender Que cosa mala Allá arriba Nuestra nada Gloria ¿Voy en cara? Cosa mala Allá arriba ¿Cómo vamos a entrar? Hay que vencer a ti Hasta Avanza Le van a pedir los músicos Que me manen por ahí En este clavo Gloria al Señor Vamos a conectar a lo mismo Hay un tipo de predicador Que le gusta Que le den una foto a él Gloria al Señor Me gusta Cuando voy a entrar Al mensaje Solo al mensaje Ahora Hay un momento Cuando llama al pueblo Para militar Se pone una musicita De fondo Bendito ser Con el santo Pero alabra Estas palabras Estas palabras Que Dios me dio En esta noche Alabado ser Con el que Dios Es porque Cristo Está a punto De levantar A su pueblo Y mientras los discípulos Echaban competencia Buscando nombramientos Allá arriba A Avanza Allá arriba Todos Estaremos nombrados Allá arriba Todos El que venza Aquí Que logra entrar Allá arriba A Avanza Nadie va a ser más grande Que nadie A Avanza Escuchen bien Que han dado Muchísimos pueblos Llevando mensajes Para la gloria de Dios Algunos países Llevando mensajes Para la gloria de Dios Personas que se han convertido En nuestra campaña Muchos hoy son pastores Otros son evangelistas Otros son misioneras Todos para la gloria de Dios ¿Cree usted Que cuando suene la trompeta Que lo hagan Para arriba ¿Acaso que era Usted que Usted que nunca Quiere eso Lo que Dios Me permitió hacer ¿Acaso que era Usted que allá arriba Yo seré más grande Que usted? A Avanza No seremos iguales Alabado ser Con Dios De Dios ¿Sabe por qué Seremos iguales? Porque si tuviste La capacidad Y Dios Tenió la fuerza Para vencer Toda la tentación En la tierra Y no dejá de engañar A Avanza Entonces Tú venciste Gloria a Dios La Biblia dice Que el que venciera Heredará Toda la cosa Y Dios Seré su Dios Dice el Señor A Avanza Pero ahora mismo Mis amados Hay pequeñitos problemas Quiero que la iglesia Entienda Hoy más que nunca Se está dando Una deslevantamiento Personas que están Sirviéndole a Cristo En la iglesia No sé si los pastores Aquí tienen esa queja De gente que están Siendo tan procesados Que a veces van Y dicen Pastor No puedo más Se acercan a alguien Y preguntan Me pasó esto ¿Por qué me pasó esto a mí? Hay un problema Lo que pasa es Que cuando usted analiza Usted no ve que hasta el infierno Está revolteado ¿Cómo así predicador Que el infierno está revolteado? En el infierno No hay aire acondicionado Lo que hay en la terra Miren lo que ha pasado En España Ahora mismo Un volcán Quiso erosión Y usted ve Esa candela Subiendo Quemando Casa Metiéndose Por todo Y hasta ha llegado A parar Al mar Al mar Ha llegado Y cuando yo vi esto Yo dije Pues yo pensé Que la candela En el mar Se apagaba Y llega al mar Y sigue igualito Se ven todos esos rojos Así Más la avanza ¿Y por qué digo Que el infierno Está revolteado? Porque mirando esto En la noticia Así trató el Señor Conmigo Aún el infierno ¿Qué tal? Asa Vaya Está revolteado Y la gente No se está dando cuenta Adora mi alma A la gloria De Dios Entonces hay que tratar De servir a Dios Aquí en la tierra Para que avanza Porque ni los cobardes Ni los incrédulos Ni los bendiceros Ni los abominables En el ar El reino de los cielos El mismo ser Coelero De Dios Hay que estar echando El pleito Para aquí Aunque se levante Quien se levante Adora mi alma A la gloria De Dios Para que avanza Que haya algo Que la gente No ha aprendido Yo voy a entender Cuando usted Viene a Cristo Usted comienza A buscar a Dios La gente Pide ministerio Eso es lo que va a hacer La gente Perder ministerio Señor no sabe Pero la gente Se preocupa poco Por su salvación Y se vuelven a más Pide te pide Buscándolo Todo eso fue Santo sea Jesús Pero más según Dios te da Dios te basta de mandar Más te basta de mandar Mientras más grande Era bendición Más grande Son los levantamientos Hacen lucha Mientras más grande Mientras más grande Dios te va A ver Si la bendición Va a ser más grande Más se va a levantar El enemigo Adora mi alma A la gloria de Dios Por eso yo he aprendido En estos caminos Que cuando se levante El diablo Cuando hay persecución Cuando hay ataque Cuando hay levantamiento Es porque algo Se aproxima En el mundo espiritual Y ayer ya puedo Echar para adelante A decirle al diablo Todavía me queda a Dios Todavía me queda a fuego Y comienzo a buscar A Dios Todo poderoso Adora mi alma Para la gloria de Dios Yo no sé a quien Dios Vino a hablarle Aquí en esta noche Adora mi alma Para la gloria de Dios Mientras ellos querían Un levantamiento En el reino de los cielos Cristo le puso un río Escuchen esto La mayoría somos padres Aquí tenemos hijos Pero acá hay algo Muy importante Y es que cuando Jesús tomó el niño Y le dijo El que no sea Como este niño Escuchen esto Hay que ser Como este niño Haz la van a usar Para entrar Al reino de los cielos Del que sea como este niño Serás el más grande En el reino de los cielos Haz la van a usar Pero entonces Cuando yo veo que dice Serás el más grande En el reino de los cielos No Es que si es como el niño Todos vamos a ser igual Allá arriba Adora mi alma Las glorias de Dios Entonces cuando usted analiza Ese niño era diferente ¿Por qué era diferente? No vamos a agarrar a todos los niños Para esto Hay niños que ustedes Lo corrigen Y le dicen palabras Que usted Ni siquiera la conoce Sabe que existe Pero Quizá la platicó también Cuando muchacho Santo sea Jesús Le falta que el respeto Pero parece que ese niño Era diferente Por eso Jesús dijo El que sea como este niño Hasta lanza Entonces mis amados Es necesario Que la iglesia entienda Que todo lo que estamos Cediéndole a Cristo Aquí nadie está Por competencia Ahora vamos a ir con Dios Mientras esta gente Buscaba a uno ser grande Allá arriba Ellos no se estaban Dando cuenta A la lanza Porque esta gente Aquí A esto que Jesús Confronta Esos tenían el reino ganado Y no se estaban dando cuenta El reino de ellos Estaban ganados ¿Cómo así Si estaban ganados Pero ellos No se estaban dando cuenta Excepto uno No lo tenía ganado De los dos Que la juda ¿Por qué digo esto? Porque hay un 99% De que quizá En la misión De los 70 Que Jesús Comisionó Cuando regresaron A estos gigantes Allá estuvieran los dos Y hay unas palabras Que ellos le dijeron A Jesús Cuando llegaron Señor Hasta los espíritus Los demonios Se los sujetaban En tu nombre ¿Y qué le dijo Jesús? No os regociéis No maravillen de eso A la lanza Regocijense De que vuestro nombre Estaba Inscrito En el libro De la vida A la lanza Si ya su nombre Estaba inscrito Allá arriba A la lanza Ellos tenían El reino ganado Entonces eso está pasando Con nosotros Que hemos venido A Cristo A la lanza Ese nombre Está inscrito Allá arriba Ahora Cualquier pecado Cualquier repentina O sabayán Sacaya Los hombres Pueden ser borrados Por eso Hay que ser fiel A Dios Hay que ser fiel Hasta la muerte Hay que guardarse Para Dios En todo el sentido Ustedes van a parar Guardarse ¿Cómo lo guardamos? En santidad Dios quiere una iglesia En santidad A la lanza Santo por dentro Santo por fuera Dios nos quiere una iglesia Que mezcla con el mundo Adora mi alma A la gloria de Dios Porque estamos en el mundo Pero no somos del mundo Bendito ser Cristo De la gloria Inmediatamente Usted viene a Cristo Usted sabe que hay cosas Que cuando uno estaba Conforme Al viejo hombre Que hacía Al que soltana No se puede nacer Ahora mi alma A la gloria de Dios A la lanza A la que cuando suele La trompeca Entonces Podamos irnos Con el Señor Ahora mi alma A la gloria de Dios San Cristo glorificado En este tiempo En fin ¿Cuál estamos viendo? Miren Yo he estado mirando A Dios Haciendo cosas Y me he dado cuenta Que Dios Está añadiendo Como en la iglesia Primitiva Lo que haces En santos Yo salí en la campaña Anoche Y antes de anoche Yo estoy haciendo El llamado A un joven Y cuando ven Encima de él Que los señales Que le hago llamar Ahí mismo se me muestra Un reloj De una visión Pero veo que la aguja Se para de repente Y se para el reloj Le dije Muchachos Yo no sé Que Dios De quienes han dicho Con esto Pero se paró La aguja Del reloj Así me dice el Señor Se paró La aguja Del reloj De repente Cayó algo Sobre el muchacho Se fue Se contrayó Contra una casa Lo agarraron Lo sacaron El muchacho Cayó por allá Tirado Bendito ser Conero santo Y sabe que pasó Cuando terminé De predicar Me dice Me dice una persona Del mismo sector Que el muchacho Una semana antes Lo habían sacado Como cuatro veces Para el médico Con problemas Del corazón Adora mi alma La historia de Dios Y todos nosotros sabemos Que cuando el corazón Se para Ya no hay para nadie Adora mi alma La gloria de Dios Alcabanza Escucha estas palabras En esta noche Adora mi alma La gloria de Dios Allí todos seremos iguales Bendito ser Con Dios de Dios Solo hay que vencer aquí Al que se levante Quien se levante Hay que echar para adelante Adora mi alma La gloria de Dios Pelea por tu salvación Habrá que atacar Habrá un persecución Habrá levantamiento Osama y Anzacaya La Biblia dice Como escaparemos nosotros Si le cuidamos Una salvación Tan grande Como esta Osama y Anzacaya Ay yo no sé Que te está pasando Yo no sé Por donde Han llegado Los ataques Yo no sé Por donde Comenzó la guerra Osama y Anzacaya Pero no te detengan No te detengan Alguien te quiere Detener Osama y Anzacaya Osama y Anzacaya Osama y Anzacaya Dios mismo Habrá de alguien En esta noche De aquí Osama y Anzacaya Osama y Anzacaya Osama y Anzacaya Osama y Anzacaya Anda a prender Lo que tienes Para que ninguno Tome tu corona Claro Claro que comenzó La guerra Si por lo que cuenta Si porque tu nombre Está escrito En el libro De la vida Y Satán sabe Que si te apalta Será borrado Os será borrado Os será borrado Os iba y Anzacaya Pero también El enemigo sabe Que mientras Tú eres de adentro Os sacas la rama Sirve como columna Intercesora Intercesor Para orar por los demás De tu casa Que no me han conocido Así dice el Señor Os anda de acá Aca, aca, aca Pero si el enemigo Lobra La cárter Hoy se pierde La cobertura Os la anima Aca, 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 aca Y en la cama Y en la cama Gloria a Dios Lucha Y en la cama 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 Ahí donde estás Andas Te cubre Desde la cabeza Hasta los pies Hay una cobertura Os hay Cama Un sacaya Andas Tú no querías Que te ames En esta noche Os andas Y andas Estás peleando Por tu salvación Y rama Andas Lo que no te revivita Te hace más fuerte Lo que no te mata Porque la vida Andas Y a poder pelear Vale por los puchos Os no No estás Así me revela el espíritu en este momento yo quiero que estés pendiente porque estoy mirando personas que están ahí sentadas están sentados y tengo gente aquí en esta noche que le dijeron a Dios anda mi vida ministra mi vida mi Dios que busque hay unas palabras anda en medio del proceso yo no me he apartado no lo que quiero que me sea fiel yo te mando santidad sé fiel y tú verás que vencerás vos sabras van a ir callas con el espíritu va a tomar personas que están sentadas y ahora hay un de repente que viene sobre ti va a ir mal y se caen vos andas que me debes hay gente que no supoca oye más sobre ellos oye más sobre él oye más vos y el de eso que va caen, caen, caen hay gente que lo levanta lo levanta el espíritu ahí donde está se va a ir la gloria a ti el cuerpo anda en el ojo a ti oye más saban y va a caer 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 vamos, vamos, vamos te estás maliando para tu salvación no me detenca no me detenca no me detenca oye más anda, venga venga anda, venga 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 que caer eso que chamba me metió Dios problema en este templo aquí hoy me metió Dios el problema porque hay una persona que está aquí sacuda que le dijo a Dios que si Dios no le hablaba esta noche y va a soltar todo lo que no podía más un rabasanda espíritu santo de Dios esa persona que dijo esa palabra toma la obra y traiga la tierra al altar traiga la tierra al altar ahora espíritu santo y se ve hasta que la primera primera y se ve y se ve a que los santitos arreba vaya y lesa un rabasanda y un rabasando a que los santos no te contienes yo estoy ahí yo tengo un buen proceso no estoy ahí no estoy ahí no estoy ahí oh yo soy tu fortaleza porque los demás así así madre Dios y no lo voy a así en el nombre Jesús y no canta ni vaca y no más anda anda eres tu fortaleza ay saca eres tu socorro eres tu socorro hay un poder sobre él las cobre en la cabeza hasta lo que no se me hagan estar negro mamá navita cita distor estado me sigue yo metiendo problemas aquí no sé Dios me dice ya de la persona a ti que hay un sufrimiento dentro y el sufrimiento no es más que por una pura calumnia que se te ha adelantado en el sainte esta que es la lema Dios te dice cuando hablen de vosotros mintiendo alegraos y regocinados alegraos y regocinados ya no no sé que es lo que Dios va a hacer esta noche y va a cantar la batalla va a cañar pero hay gente en el externo de esa del encuentro en esta noche y aléjame y está cuando le paco sabe algo a veces pensamos que es fácil quien dijo que esto sería fácil quien dijo es a través de lucha de dificultades que traemos al reino de los cielos pero es necesario que todo el que quiera entrar y salvar su vida si ya usted vino a Cristo suerte suerte todo lo que no sea de ladrados de Dios suéltelo hay gente que se atreve a perder su salvación por tener portografía en su teléfono lo que hay cosa guama seca le maca ya suelta el esfuerzo basta tu vida espiritual yo digo que lo que tú me estás metiendo el carajo y que lo que está pasando Dios cosa está pasando allá va a cañar es que Dios y va a hablar a la gente y no quiere que se pierdan y más seca no quiere que se pierda la alabanza al que muchos traten de competir aquí va hay competencia pero hay la gente aquí especialmente a los evangelistas la mayoría tengo agenda llena ¿cómo está tu agenda? esto no es por agenda esto no es quien tenga más práctica esto es que échete un pleito que te guarde para Dios para que pueda salvar tu alma bendito sea el Cristo de la gloria me llama mucho la atención continuando con la lectura de quien sería el mayor allá arriba santo sea Jesús quien y cuando veo esto me doy cuenta que allá arriba por más que la gente quiera buscar un hombre bien algo nadie será más grande que nadie nadie ahora dejando estoy seguro que si usted logró entrar allá arriba y salvarse fue porque usted venció aquí abajo fue porque venció aquí abajo y la Biblia dice que el que perseguir haga el fin ese será salvo el que perseguir aleluya en Cristo somos más y usted cree que una gente que adoramos